cosas. Bueno, vamos a escuchar a Carolina. Buenos días, Carolina Medina con ustedes. Muchísimas gracias, amado. Mira, nosotros queremos hacer referencia a unos comentarios emitidos en este fin de semana por el señor Peralta, cosa que de alguna forma ya nosotros sabíamos o que sabemos. La imagen y la percepción o lo que siente la gente del Partido de la Liberación Dominicana. Nos resultó un tanto, nos sorprendió un tanto el hecho de ver que propiamente pues él lo dijera o admitiera. Decir que la pava ya no pone donde ponía y hace referencia a que la gente está retomando el cariño que se tenía años atrás por el PLD. Dice, fueron unos mesesitos malos que tuvimos. Entonces yo me pregunto a qué le atribuye que las cosas han cambiado. O sea, vemos que cuando se hacen este tipo de comentarios de un partido que se entiende o que ellos entienden que han sido la panacea de la República Dominicana y que nosotros sabemos que el rechazo generalizado del partido oficialista y que vemos cómo se refleja en las diferentes encuestas de los candidatos que están en estos momentos en la contienda electoral y que el propio partido y quienes de alguna forma damos seguimiento a la situación política del momento, vemos que eso se refleja en el sentir de la gente, en los comentarios de los ciudadanos, en las visitas desesperadas, en el flujo económico desesperado del candidato oficialista, que no avanza ni que lo reempujen, como decimos en el campo o en los barrios. Ese ni ha reempujado llega. Bueno, pues vimos que esto que nosotros hemos constantemente hemos venido diciendo, el señor Peralta dijo en estos días, me parece que el sábado, esto que ya sabemos, hay una desesperación interesante en el partido de la liberación dominicana y lo que está pasando con el candidato. Nosotros estamos, señores, a 43 o 42 días de las elecciones. Vemos que cada uno de los candidatos de los principales partidos, dígase PRM, partido PLD, y bueno, son básicamente esto y la fuerza del pueblo que se presenta como una tercera opción. Estamos a menos de 40 porque estamos casi en junio. 35 días, 35 días. 5 días que faltan para el mes y los 5 del 5 de julio. 10 días, un mes y 9 días, 39 días podríamos decir. Vamos a poner estas declaraciones que dio este señor y, de alguna forma, ahí queda entrever lo que nosotros hemos venido diciendo, señores, el accionar de los partidos políticos. Y contrario a lo que piensan muchas personas, yo sí entiendo que la política en República Dominicana ha ido cambiando. Carolina, por favor, como te estás refiriendo a las declaraciones de Peralta, él prácticamente reconoce que se deterioró la imagen del PLD y que la están recuperando. Pero, sobre todo, refiérate al PLD porque los partidos no están sufriendo lo que está sufriendo ese. Sí, no, no, no. Me refiero al accionar de los partidos políticos que tiene su respuesta. O sea, nosotros cosechamos lo que sembramos. Y es por eso que yo digo que la política o la manera de la gente ver la política no es la misma de años anteriores. El hecho de convencerte con la fundita, hasta con la misma tarjeta de solidaridad, esos panes, los huevos, los salamis, el gas, el agua que hemos visto, por ejemplo, al candidato oficial que sale hasta en la sopa. Si usted quiere pan, Gonzalo, se lo da. Si usted quiere salami, Gonzalo, se lo da. Si usted necesita huevo, Gonzalo, se lo da. Si usted está en el exterior, Gonzalo, se lo da. Si usted necesita agua, Gonzalo, se lo da. O sea, un sinnúmero de cosas que cae en el rechazo y que de alguna forma crea un efecto boomerang. Entonces, él lo arregla, Peralta lo arregla, que dice, ya las cosas se están mejorando. No, eso no va a mejorar y eso se va a demostrar este 5 de julio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto y hemos entendido que no es la dádiva lo que nosotros necesitamos en este momento en la República Dominicana. Nosotros necesitamos romper con ese esquema de corrupción que hay en nuestro país. Nosotros necesitamos un cambio. Y cuando hablo de cambio, no es solo cambiar por cambiar, ni como han querido decir que solamente tal vez la oposición o el partido mayoritario solo sabe decir, se van. Podrán decir esto. Y si llegan al poder, si llegan ahí, nosotros estaremos vigilantes para hacer que cumplan y que si no lo hacen, también se irán en el 2024. Nosotros tenemos 20 años de un partido gobernando, solamente interrumpido durante 4. Y tenemos las mismas necesidades, ciertamente como nación tenemos una deuda social acumulada muy grande. Pero estamos hablando de dos décadas. Cuando tú dices que no te han podido resolver durante tanto tiempo una sola condición básica o esencial para tener una vida digna. Nosotros no lo hemos logrado. Usted dirá, bueno, pero ni los países desarrollados. Y ha quedado demostrado con el tema de la salud ahora. Y siempre se pone ejemplo, como ejemplo a Estados Unidos, que a nivel sanitario, esto le ha chocado duramente, aparte de la incompetitividad del gobernante en este sector de la salud. Pero nosotros, que es lo que no compete, cada día debemos de pedir y debemos de estar ahí, de pie, diciéndole a los que dirigen, a los que gobiernan, mira, tú tienes que hacer las cosas de manera correcta. O sea, el comportamiento y el nivel de conciencia de los ciudadanos ha ido cambiando. Nos estamos empoderando. Y ciertamente, amado y amigos televidentes, las redes tienen un poder enorme. Muchos lo utilizan, por supuesto, para favorecerse y hasta utilizar personas sin ningunas condiciones que lo mantengo para aprovechar ese segmento importante de gente que lo sigue. Pero también hay grupos importantes, colectivos, sociales, no partidistas, que se están empoderando y que están llegando a otro grupo también importantísimo de la población que dicen, no, nosotros sí queremos respuesta. De hecho, vamos a ver si podemos poner o presentar algunos de esos movimientos que se están haciendo virales en las redes y que sí, y que sí van de acuerdo a lo que nosotros entendemos que de alguna forma es lo más correcto. Yo entiendo que todos los medios que nosotros podamos tener a nuestro favor, debemos de usarlo a favor del bien común o de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, de nuestro país. Señores, podemos tener todos los mecanismos o las formas necesarias, pero al final nosotros debemos de pensar para qué lo uso o qué usted puede hacer lo que usted quiera porque es suyo. Ahora bien, es lo más correcto, es lo ideal, qué yo aporto o qué yo sumo, cómo lo aprovecho en favor de la población. Siempre debemos, entiendo yo, ir apegado a las cosas correctas, al buen comportamiento, a lo que de alguna forma aporte a donde tú perteneces. Más allá, cada quien es libre de hacer lo que le parezca o lo que le dé la gana, ni perdón el término, pero al final es lo que se supone o prima en un ciudadano responsable, consciente, preocupado por los destinos de su nación, me refiero en el ámbito político, las políticas sociales, lo que nos... Que no es el ciudadano que nosotros tenemos hoy día, ese que tú mencionas. Sí, no, no, por supuesto. Nosotros tenemos una sociedad compuesta por gente que está sometido, que vive en su estructura mental, el individualismo es lo primordial. Sí, ciertamente, y es utópico realmente plantearlo, pero debemos de abogar por esto. Y quien sale e intenta o promueve, la solidaridad lo hace con un interés personal. Sí. Porque no te creas tú que los que están en la calle, los que están en la calle haciendo cosas lo hacen porque realmente hay solidaridad 100%, sino que andan detrás de la calle, andan detrás de que lo reconozcan, de que les reconozcan eso. Y por eso se hacen la foto, el video, lo suben a las redes. Mira, le mandé a producción, a ver si ponemos una imagen ahí, de este movimiento colectivo cultural, no partidista, que son de ese otro grupo importante, más a nivel de Santo Domingo, porque todavía tal vez los pueblos, y el nuestro propiamente, que es un pueblo muy luchador, no se ha empoderado tanto en ese sentido. Pero en Santo Domingo hay organizaciones, no políticas, ciudadanas, que sí les interesa tener respuesta, confrontar de manera, vamos a decir, un tanto adecuada a los candidatos en este momento. Estamos en un proyecto, en un proceso electoral. Te voy a aclarar algo, realmente son acciones políticas. Sí, no partidistas, fue lo que quise decir. Tal vez me fue, acciones políticas no partidistas. Esta organización es un grupo de jóvenes. Qué es el arte. La respuesta es un grupo, un colectivo cultural, no partidista, como dije. Son jóvenes de Santo Domingo que ellos buscan y de alguna forma enfrentan de manera directa, con preguntas muy puntuales a cada uno de los candidatos. Son varios, pero este jovencito es el que se ha hecho más viral por la manera en que él presenta y hace sus preguntas. Y ha interpelado a cada uno de los candidatos. Que, por cierto, se ve muy natural, porque lo hace como son los jóvenes de esa edad. Lo hace rápido, lo hace mencionando mucho el nombre. Es que se ve natural, eso sí está bien. No, 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 no. Ese sí. No, no, sino que se enfoca dentro de lo que es la personalidad del joven. Mira cuál es la parte que quiero resaltar, Gerjan, del joven. Que él busca respuesta. No trabajan preguntas para que un candidato o una persona quede bonito y quede bien. O sea, busca indagar. Y te sugiero, tú eres, o sea, busca muchos en las redes, indagas. Y te gusta estar informado. Que lo busque. O sea, él hace preguntas muy puntuales, directas. ¿Tú lo has visto? Claro, claro. Ok, a cada uno de los candidatos. Y por eso lo estoy poniendo acá. No solo a Gonzalo Castillo, que no has respondido. Le hizo las preguntas a Luis Abinader. Les respondió. Le va a hacer esas preguntas puntuales. Cosas que ningún comunicador, ni a nivel televisivo, ni en entrevistas pagadas, le hace a un candidato presidencial. Se la hizo a Gonzalo Castillo, a Luis Abinader. Se la va a hacer a Leonel Fernández, a Guillermo Moreno. También que me hubiera gustado ponerlo acá. Pertenezco a Alianza Pais. Pero preguntas que nosotros mismos, como aliancistas o pertenecientes a una organización, tenemos esas dudas. ¿Qué es lo que pasa con nuestros candidatos? Entonces, estas son las cosas que queremos resaltar. No por la parte donde te quiere ir, de que si está bien, aquello está mal. No. Nosotros lo que buscamos es indagar y tener respuesta sincera. Y saber qué es lo que piensan cada uno de los candidatos. Y por eso soy de las personas que me suma, que me sumo, a que nosotros necesitamos el debate. Nosotros necesitamos escuchar, más allá de estar en un cuarto, en una oficina, haciéndole preguntas a un candidato, a cualquiera que sea. Puede ser a Gonzalo, a Luis Abinader. Es muy fácil estar en una zona de confort, que te estén preguntando cosas bonitas de tu historia de vida. Sí, eso es importante. Ahora, para mí es importante saber qué tú vas a hacer en el ámbito importante de nuestro país, como el aspecto económico, de la salud, de la educación. ¿Qué vas a hacer con un ministerio público independiente, que sabemos quién es que tenemos ahí? ¿Qué va a salir de ese cargo? Y no creo que pueda tener otro en este país. Yo no sé qué va a hacer el señor Jan Alain, luego de que el PLD salga del gobierno. Porque será una persona que quedará en el pensar de los ciudadanos, de que fue en el ámbito de la corrupción, las sanciones, el más incompetente para mí. En ese sentido, de las sanciones, y Amado ahí, tenemos tres abogados acá. Pero el ámbito de las sanciones, de la corrupción, de que se encarcelen personas, de estos casos tan fuertes que han pasado en el gobierno de Danilo Medina, que no ha hecho nada. Y a mí que no me digan que están en archivo, que se están investigando. O sea, nada de eso, nada que ver. No ha habido respuesta de ningún caso. Entonces, en esos temas que nosotros necesitamos, es en ese sentido, Gerjan, amigos televidentes, que yo en lo particular, hablo por mí, quisiera escuchar a cada uno de los candidatos. No que de dónde usted vino, que yo era satra, que yo aquello, que es muy importante. Su historia y demás. Ahora, para mí es importante yo saber que tú vas a ser desde un gobierno. Porque no estamos hablando de una empresa privada, o de que yo tengo una universidad, o de que mi padre es sonrico, y que vengo de una familia próspera, y que por eso, o que soy economista. Es lo que harás cuando estés en el gobierno. Entonces, por eso nosotros felicitamos a este colectivo, y así mismo, la iniciativa de ANGEL, de que necesitamos escuchar a los candidatos. Vamos a seguir abogando por esto, y entiendo que nuestra sociedad va encaminada a cambiar el modelo de pensamiento de cada uno de los ciudadanos. Terminamos, muchachos. Bueno, gracias a Carolina por su comentario, su intervención. Amado, me pregunta Antonella, aquí mismo. Carolina, te declaraste de qué partido eres. ¿Ha sido público? No ha pasado tiempo que tú lo vienes. Siempre. Yo pertenezco a Alianza País. Claro. Y tengo mis críticas para el partido propiamente, porque entiendo que Guillermo, una de las preguntas que le hace el joven, que dónde él está, y yo me he venido preguntando eso, que quiero hablar con el chino, que si es que Guillermo Moreno tiene alguna condición de salud que no le permita salir a la calle. Para mí es importantísimo saber eso. Está apabullado, está apabullado. Pero no lo hemos visto. El muchacho le pregunta, Guillermo, ¿dónde está usted después del COVID? Entonces, eso es así. Mira, hay una cosa que aclarar, y es que mucha gente cree que el Procurador General de la República es la única persona responsable del ajusticiamiento, ¿no?, el proceso judicial. El Ministerio Público tiene una función, tiene una parte, la parte de investigación, acusación y presentación ante los jueces de las acusaciones que hace a los ciudadanos. Pero a partir de ese momento, su accional tiene que ser sobre la base de intentar una condena, pero no produce la condena. Por eso, a veces... Pero tan mal maneja esa investigación. Mira lo que ha pasado con Odebrecht, amado. Nosotros no tenemos, todavía están en investigación, que aquellos... Bueno, lo que pasa es que en Odebrecht... Y no van a ir a ver un resultado. Lo que pasa es que en Odebrecht, el imaginario dominicano quiere un grupo de gente que a lo mejor no hay prueba en su contra. O no la han buscado, las pruebas. Bueno. Porque esa, la incompetencia, a eso que yo me refiero. Y me perdón, pero yo sé que tú eres el experto. Él no sabe ir a Brasil. No, 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 yo soy un ministerio público, un ex ministerio público, pero entiendo que la gente, la gente a veces le pide a uno lo que uno no puede dar. O a veces lo que no quiere dar, porque es que esa es la parte de evaluar. Bueno. Tenemos WhatsApp. Vamos a WhatsApp. Ayer ya se ríe, me gustaría que tú estuvieras aquí para verte la carita. Si seguimos el tema, vamos a tener que hacer un programa exclusivamente con ese tema. Malvado. Bueno. ¿Ibas a decir algo? No, 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 no. Vamos a ver. Adelante, Carolina. Ahorita es mi tiempo, yo voy a decir lo que yo pienso para no matarte tu... ... ...